Estamos con Carlos Sobera, que lo tenemos aquí en Barcelona, haciendo de cuentas, te cuentas, volviendo un poquito a la faceta de actor, ¿no? Claro, lo de contar cuentos es una de las cosas más bonitas que podemos hacer los actores, y además con un público infantil que es el más agradecido, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué historia te has embarcado en este día especial aquí en Barcelona? Pues mira, hoy vamos a estar con los niños que tienen diabetes, pues para explicarles un poquito que no tienen que asustarse, lo que es la diabetes, lo que eso implica para ellos en su vida normal, que es muy importante además subrayar que sigue siendo una vida perfectamente normal, cómo tienen que comer, cómo tienen que vigilar su alimentación, cómo tienen que hacer ejercicio, y sobre todo enseñarles a no asustarse, pero no solamente a ellos, sino también a los padres, que a veces son todavía más asustadices que los hijos. Y vamos a contar ahí un maravilloso cuento que se llama Tengo diabetes, te lo cuento, que está además muy bien ilustrado, que es muy pedagógico y que cuenta de una forma muy sencilla, muy efectiva, lo que supone la diabetes como enfermedad. Y vamos hoy a contar cinco o seis paginitas a los niños y a los padres, no se nos olvide, para que les quede bien claro el mensaje. El hecho de que este Carlos Sobera ejerciendo de cuenta a cuentos hoy excepcionalmente no es casualidad, ¿no? Te han escogido porque sí. No, me han escogido porque yo también soy diabético. A mí me declararon diabético hace un par de años, en mi caso era un fruto de combinación de varios factores, la edad, el estrés, la mala alimentación, y desde hace un par de años yo también tuve que empezar a aprender lo que significaba ser diabético, como que había que regular la alimentación, tener cuidado con ciertas cosas, prestar atención a lo que se come, al ejercicio que se hace, hacer más ejercicio del que hacía, con lo cual digamos que somos cómplices de la situación hoy los niños y yo, ¿no? Somos todos diabéticos. ¿Cómo se recibe una noticia así? Pues mira, si no te la cuentan bien, te asustas. O sea, la primera reacción cuando te dicen que eres diabético es pegarte un susto, porque de repente dices, a ver, mi vida normal aparentemente se va, ¿no? Luego descubres que no es cierto, que la vida sigue siendo normal y que puedes actuar exactamente igual, solo teniendo cuidado, pero como tenemos que tenerlo probablemente todos en la vida en general, para no tomar muchas grasas, no tomar mucho azúcar, no tener problemas de colesterol, no tener problemas de corazón, etc. Pero sí que es verdad que la primera vez que te lo comunican, la primera noticia, ¡pumba! Te da un pequeño susto el corazón y dices, ¿me cachis? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero luego te tranquilizas y lo importante no solamente es saber reaccionar, sino luego imponer cierta disciplina en tu vida también. Yo me imagino que la noticia no se recibe bien y en el caso de los niños lo llevan un poco peor, porque a cualquier niño le gusta comerse un pastelito, le gusta comerse cualquier chuchería o llevar un tipo de alimentación más relajada, porque para eso es un niño, ¿no? Es que además antes lo decíamos, el problema de los peques es que es muy difícil explicarles el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué no puede de repente tomar tantas chuches como le gustan? ¿O por qué no puede comer todo aquello que le agrada y en las cantidades que le agradan? Es muy complicado cuando tienen 5, 6, 7, 10 años explicarles que tienen que controlarse, que tienen que ser disciplinados, que no pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Que pueden hacerlo, pero de otra manera o en otra medida. Y ahí hay un reto para los padres importante, porque claro, siempre explicar las cosas a los críos sin imponerse a ellos, convenciéndoles para que lo hagan de una manera propia, natural y tal, es difícil. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es también complicado para los adultos, imagínate. Para ellos, el caso es que tú y a través de la figura del cuentacuento se lo vas a explicar y vienes en apoyo de una empresa, Diabalance, que se preocupa precisamente de eso, ¿no? De los críos y de la diabetes. Sí, Diabalance la verdad es que hace un muy buen trabajo. A mí me encanta su página web, antes se lo comunicaba a ellos, creo que es muy pedagógica, muy sencilla, muy efectiva y luego me ha encantado también el cuento. O sea, me parece que, aparte de que esté muy bien ilustrado, la finalidad de contar sin ningún tipo de traumatismo lo que la diabetes es para un niño y transmitir un mensaje muy natural de tranquilidad a la familia, me parece que está muy conseguido. No es fácil, ¿eh? O sea, está muy conseguido. Bueno, pues deseamos que vaya muy bien ese momento cuento a cuento y que tengas una tarde muy dulce. Bueno, la tarde va a ser dulce, sin chuches, pero va a ser muy dulce. Gracias. A ti. José Ramón Pérez es el director de Diabalance y es un poco el creador de esta historia, de esta idea de a los niños de Barcelona, los niños diabéticos, ofrecerles a través de un cuento la posibilidad de entender mejor qué es lo que les pasa, ¿no? Bueno, nuestra idea en la que hemos puesto mucha ilusión y mucho esfuerzo es ayudar a las personas con diabetes. Y, al final, nuestra idea es hacer la vida más fácil. ¿Cómo? Pues a través de productos, los productos Diabalance que se están comercializando, pero también a través de herramientas divulgativas, como este libro. Este libro lo que hemos unido es el conocimiento de los expertos, a través del CIDI, con las experiencias de los padres y luego todo esto, al final, trasladado de una manera sencilla, amena, divulgativa, en un cómic. Un cómic que lo que pretende es dar pautas, dar pautas de normalidad, de qué hacer ante la alimentación, de qué hacer ante situaciones de ejercicio, qué hacer ante una hipoglucemia, pero dar pautas desde la normalidad, desde la visión de que, aun teniendo diabetes, se puede llevar una vida plenamente normal, completamente sana, lo único es que hay que vigilar ciertas cosas. Antes parecía que el ser diabético ya te prohibía un montón de alimentos y ibas a llevar una vida más espartana, con menos dulce, con menos alegría, era una vida triste. Estáis consiguiendo, todas las empresas del sector, me imagino, cambiar ese chip. Es decir, eres diabético, pero tienes un montón de productos, una gama amplia de productos que pueden hacer que tengas una vida prácticamente normal. Bueno, a ver, al final, una persona con diabetes tiene que tener una alimentación sana y dentro de lo que es una alimentación sana, ha de vigilar algunas cosas. Pero eso lo puede hacer perfectamente con productos normalizados, con productos pensados para no tener que resignarse a que el plato de macarrones sea más pequeño o a que las natillas una vez y en Navidad. Entonces, hay forma de hacerlo y nosotros hemos trabajado intensamente a nivel de I más D, desarrollando no productos simplemente sin azúcar, sino productos con toda una tecnología que permite un control de la carga glucémica, del índice glucémico, que al final lo que ayuda es a controlar esos niveles de glucemia y al mismo tiempo seguir disfrutando de una alimentación normal. Hombre, para vosotros habrá sido un reto, porque los niños, entre las chuches, los helados, los dulces, vaya, es lo que les gusta y es lo que les tira, ¿no? Y es todo un reto intentar hacer un pastelito que sea igual o mejor que los que ya hay en el mercado. Bueno, el reto lo es para los niños, por supuesto, pero también para los mayores, que son tan exigentes a nivel de disfruto organoléptico como los niños. Y bueno, en ese reto hemos contado con toda la experiencia de los dos socios de la marca. De calidad pascual a la hora de desarrollar productos nutricionalmente perfectos, pero además muy cuidados organolépticamente, y de Esteve, que es un experto en salud y que nos ha ayudado a orientar los productos para que para las personas con diabetes sean lo más adecuado posible. Bueno, pues hacemos una cosa, vamos a coger sitio y vamos a escuchar esta historia que nos tiene que contar Carlos hoy, aquí en Barcelona, una historia dedicada, al fin de cuentas, a esos padres y a esos niños que pasan por ese trance de descubrir que la persona es diabética pero que consiguen llevar lo que decíamos, una vida dulce. Muy bien, pues encantados de que cojáis sitio y rápido, porque se van a acabar los productos. Gracias.